¿Qué tal chavales? Hoy en este vídeo os voy a dar tres soluciones para evitar los problemas de audio, del micro y del altavoz que tenemos a través de Oculus Link en el PC. Y si no has tenido estos problemas, mejor que le eches un ojo porque te podría pasar en el futuro a ti. La primera solución sería dirigirnos a la carpeta de instalación de nuestra aplicación de Oculus. Una vez allí deberíamos buscar la carpeta Support y dentro de esta carpeta tendríamos la carpeta Oculus Drivers. Y ya simplemente deberíamos ejecutar doble clic encima de OculusDriver.exe. Si esto no se ha podido realizar, pasaríamos a la siguiente solución. Lo siguiente que tendríamos que revisar serían las condiciones de privacidad, sobre todo si el problema que lo tenemos es con el micrófono. Ahí tendríamos que activar dos opciones. La primera sería permitir que las aplicaciones puedan acceder al micrófono. Aquí lo veis, habría que activarlo. Y luego si seguimos bajando, tenemos aquí otra que sería permitir que las aplicaciones de escritorio accedan al micrófono. Y con esto ya nuestro micrófono debería de poder funcionar. Y si aún así no nos funcionara, tendríamos otra solución más. Si por casualidad hemos comprado Virtual Desktop y lo utilizamos en conjunción con Oculus Link, podemos tener el problema de que el mismo micrófono o sonido de Virtual Desktop esté pisando al de Oculus. Simplemente deshabilitando lo que es el tema del micrófono de Virtual Desktop o el sonido de Virtual Desktop, dependiendo del problema que tengamos, ya directamente cogería el sonido de Oculus. Con lo que ya no tendríamos problemas con el sonido. Y si aún así esto tampoco funciona, tenemos una solución totalmente radical. Y aquí tendríamos la última solución, la bomba atómica, que nos arreglaría en teoría el problema. Y es simple y llenamente hacer una desinstalación correcta del software de Oculus para volverlo a instalar. Como veis, no solamente hay que darle al botón de desinstalar, sino que hay que borrar diversas carpetas que se quedan en el ordenador y pueden dar lugar a errores en el futuro. Y no solamente de audio, sino que hay otros errores como por ejemplo los tres puntos de la muerte, que se quedan estáticos muchas veces y no dejan cargar a Oculus Link, que con este tipo de solución los arreglamos. Aquí, como podéis ver, os dejo un listado de los directorios a los cuales echarle un ojo para hacer la desinstalación. Pero si tú sabes otra solución que no está en el vídeo, por favor, te ruego que la pongas en comentarios para yo enterarme y ayudar a otros compañeros que no les hayan servido estas soluciones. Y si te ha gustado el vídeo, suscríbete. Y si no te ha gustado, pues no te suscribas. ¡Nos vemos!